Por más que yo corría, mi tío volaba Calaí yo, mi tío, la mosquita que a mi venida Por más que yo corría, mi tío volaba Calaí yo, mi tío, la mosquita que a mi venida Ojo que pronto se me va a quitar Bueno, pues nada, aquí estamos, en la pruna En los cerros, con la family En el cerro de la teta Aquí andamos Aquí estamos En la dinastía de los Pequinas Hace más frío que en Burgos ¡Vamos, Alonso! ¡Ven! ¡Gaza! 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 ¡Vamos! ¡Gaza! ¡Bravo! Bueno, pues nada, después hacemos más cosas ¡Hasta luego!